La poesía de mi madre. Es mi madre quien escribe este poema. Son sus manos delgadas, amasadoras de maíz nezquizado, las que diseñan y adoban con hierbabuena, achiote y manteca de cerdo, cada palabra acomodada en el banco de la cocina. Se seca las manos en el delantal, se acomoda un mechón de pelo y sigue canturreando como si nada, solo para ahuyentar la soledad. Y surgen metáforas de sus manos santas, entre rajitas de canela y clavo de olor, que yo pepeno para guardarlas en mi corazón de niño para cuando decida ser poeta.